20 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto de acuerdo con un estudio publicado por Hafnai University, los camarones de la sopa instantánea pueden provocar hipertensión, por lo que no son tan sanos como parecen, estos camarones provienen de los ríos, son modificados genéticamente para lograr ese tamaño, además pasan por un proceso de deshidratación mediante el cual aumenta el sodio y se vuelven considerablemente más salados, tampoco son sanos, ya que al pasar por ese proceso, pierden todos los nutrientes, algunos nutriólogos consideran estos camarones de la sopa instantánea como una bomba de sodio, el consumo de sodio se relaciona directamente con la hipertensión, por eso, las personas hipertensas o con problemas cardiovasculares no deben consumir sodio, las sopas instantáneas no solamente contienen alta cantidad de sodio, también en grasas saturadas, por lo que se les relaciona con otras enfermedades como, síndrome metabólico, diabetes, enfermedades celíacas, obesidad, enfermedades cerebrovasculares, trastornos digestivos.